Música Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre completo es César Antonio Vázquez Vergara. Soy nacido acá en Temuco en el año 71. Comencé mis estudios musicales de temprana edad, visto que mi familia, mi padre era músico. Bueno, y de consecuencia a todos mis hermanos en realidad. Así que estuve vinculado al ambiente musical de muy chiquitito, 5 o 6 años. Jugué con muchos instrumentos que estaban en la casa, violines. Y el clarinete fue por un hecho que empecé a estudiar clarinete, que era el instrumento más chico que había en la casa en realidad. Que me alcanzaban, dichamos, los dedos al instrumento y un instrumento que tocaba mi padre igual. Y bueno, él fue mi primer profesor durante toda mi niñez, yo creo hasta la preadolescencia, que ya entre, dichamos un poco, cullí al ambiente musical de la ciudad de Temuco. Que ya existía una orquesta que tiene Temuco, que pienso que, si no me equivoco, una de las orquestas filarmónicas más antiguas del territorio nacional. En esos años creo que se llamaba Grupo Palestrina. Y bueno, me integré al ambiente porque después de mi padre, a la edad ya de la preadolescencia, como les dije, ya estaba en el liceo y me fui a un internado en la ciudad de Traillén, que tenía una banda musical muy nombrada, que era el Colegio de la Providencia. De esos momentos ya mi padre como que dejó de hacerme clases y dejó de meterse en mis estudios en realidad. Después seguí con el director en esos años de la filarmónica que, bueno, no existían profesores prácticamente acá en Temuco, no existía un formato academia, decíamos. Y él me corregía los estudios a nivel de lectura musical, ya que sabía mucha música, este profesor, el señor Pizarro, Iván Pizarro Gangas. Y después, bueno, lo que tenemos que hacer todos en ese tiempo, por la escasez de profesores y todo, es emigrar. Así que terminé, en segundo medio fue que un hermano mayor me rescató y me fui a la Pontificia Universidad Católica como alumno básico. Clases con el maestro Luis Rossi, que es un fabricante de clarinetes muy conocido igual. Tiene su fábrica en Venezuela. Él es un clarinetista argentino que estudió en Londres, radicado en Chile, pero tiene su fábrica de clarinetes en Venezuela. Bueno, con él estudié lo que más pude en realidad, porque en ese tiempo igual la economía, la Universidad Católica, la Pontificia es carísima en realidad. Y bueno, no estaban, no se dieron las condiciones en realidad para poder seguir. Después tuve que trabajar y prácticamente paré mis estudios en cuarto año básico, yo creo, de la carrera musical. Después me volví acá a la región, me integré a la fila de la orquesta, tocando un repertorio que era bien difícil en realidad. Bueno, de acuerdo, ahí me preparé mucho en lo que era el transporte igual, porque se hacía mucho repertorio renacentista. Bueno, después volví a Santiago a estudiar privadamente, me acuerdo que ya el maestro Rossi no daba, ya pudo lecciones, se había retirado de la Universidad Católica. Y me volví a meter con el maestro Francisco Huet, que es el que tiene ahora a cargo la primera parte de la Orquesta Sinfónica de Chile, no sé si estará él todavía. Después me cambié de profesor igual con el señor Darwin Rodríguez, que era la primera parte igual de la Orquesta Filarmónica del Teatro Municipal. Después, cuando volví al sur de acá, no quise volver en realidad a Santiago igual. Después salió una oportunidad de un concierto por un proyecto que estaban haciendo algunos amigos de músicos acá en Temuco, y salió un viaje importante en realidad a Italia. Y yo creo que eso fue una de las cosas más importantes que hice en mi carrera musical, la decisión de dejar todo por nada, porque no sabía, y me recibieron, tuve una fortuna de, digamos, increíble, porque me recibieron automáticamente con balumno. Bueno, allá, bueno, ustedes imaginarán el país en realidad, pero yo se toman muchas cláusulas en realidad, porque tuve prácticamente en prueba el primer año que llegué en una nivelación, lo cual me reconocieron cinco años que nunca me imaginé que me iba a suceder, igual porque son sumamente estrictos. Y posteriormente me becaron igual que permitió que yo trabajara para poder mantenerme en Italia y terminé la carrera prácticamente, el diplomado en clarinete, con el maestro Corrado Lufredi, que es la primera parte de la Orquesta Suiza y la Italiana. Hace muchos años atrás, cuando yo quise estudiar clarinete, yo pienso que era uno de los únicos clarinetistas civiles, le echamos así, porque en el ámbito de las bandas existe esta tradición que nosotros tenemos de bandas militares en realidad, pero que no son populares como en otros países igual, igual estamos en paños en realidad. Y el hecho que ahora la Universidad Católica haya creado este, bueno, siempre tuvo un vínculo con la parte de extensión en la música, porque me recuerdo que de cinco años atrás igual hizo una orquesta de cámaras y todo eso, pero que ahora se haya constituido la Academia yo creo que es un guadaño, una riqueza para la región, porque, bueno, han cambiado los tiempos, los alumnos son muchas más personas, pero el hecho, por ejemplo, de inscribirte y tener un profesor que haya estudiado los estudios como se ve, digamos así, en un ámbito clásico, de una carrera profesional en realidad, entonces encuentro que es súper importante porque los jóvenes a veces se pierden mucho tiempo uno dándose vueltas, ¿cómo lo hago? ¿con quién voy a estudiar? Y no sé, eso es lo que creo yo, que empieza una cosa de pérdida de tiempo por no saber en realidad de cómo hacerlo prácticamente. Entonces yo creo que aquí, que se haya creado esto, hay un cuerpo de profesores ya todos titulados en realidad, entonces encuentro que es una riqueza. Sí viene, yo creo que muchas veces los jóvenes por no aprender este empeño formal, porque ya que la música requiere mucha disciplina y el hecho de estar bajo un régimen de estudios a lo mejor es lo que los desalienta un poco, pero yo creo que si alguien tiene la pasión puede tomar una muy buena chelta en realidad y ahora sí moverse de la región puede tener, dichamos, comenzar sus estudios de una manera seria. Y aquí está la gente y aquí está la preparación, está el espacio y en eso estamos trabajando igual cada día para que sea mejor esto. Voy a partir contando una reseña, dichamos, un poco histórica, porque ustedes todos se imaginarán en la evolución de las cosas como fue, como ha sido en todos los instrumentos en realidad, prehistóricamente la voz y todo eso. El clarinete también tiene, yo creo, una prehistoria, la cual se ignora o dichamos así, hay mucha controversia en realidad. Bueno, lo principal del clarinete en realidad, que es un instrumento de ancha o de caña, síngola, usa solo una caña y yo creo que esto fue el descubrimiento prehistórico en realidad, que es un corte casi a la, a la, siembra prácticamente un paté en el punto más delgado. Y esto se supone que es lo que vibra. Yo creo que prehistóricamente descubrieron esto al hacer un corte, a lo mejor por una casualidad, y al ver que con el aire este tipo de canas batía, yo creo que ahí empezó la, ahí empezó la historia del clarinete. Pero bueno, como les decía, se ignoran, hay muchas fuentes en realidad para la prehistoria. Pero yo voy a partir, voy a hablarles de Norinberga, del señor Johann Christian Denner, quien fue el precursor o al que se le adjudica la invención del clarinete, en el año aproximadamente, en 1700. Norinberga, una ciudad que queda, si no me equivoco, al norte de Baviera, Germania. Bueno, este señor el clarinete partió como un clarinete chico, en realidad no tenía todas estas llaves, toda esta evolución ahora de nuestro século, toda esta ingeniería, digamos. Y se le llamaba Chalumon. Que la definición de Chalumon, en realidad, del francheso, o la definición de la palabra, en realidad, es canna. Que prácticamente el tubo, ustedes se imaginaran un tubo de bambú. A eso se refiere con los orificios, que se parecen mucho a la flauta dulce. Pero la emisión del sonido con el ancha cíngola que bate, y más o menos como una flauta dulce con los hoyitos. Ese fue el origen del clarinete. Y este señor Denner, después lo implementó, fueron adjudicándole las llaves, y dichamos que en el 1700, pienso que tienen que haber tenido unas cinco llaves el clarinete. El actual, ahora, yo tengo un modelo italiano que lo hace la Buffet Clampon, una fábrica de francés, que tiene una llave en pulso, son 18 llaves. O sea, de estas cinco llaves de Denner fue la evolución. Y yo creo que ahí participaron muchos clarinetistas, solistas, y bueno, hasta el día de hoy, que le han hecho tantos cambios, en realidad. Pero como ustedes ven, es toda una ingeniería para que los dedos viajen. Antiguamente era muy complicado hacer los medios tonos por estas posiciones. En italiano se dice aforchetta, que quiere decir tenedor. O sea, como que uno saca un dedo, pone dos, baja uno. Bueno, entonces, la técnica para tocar conciertos y cosas era, en realidad, muy, muy, muy complicada. Se ha ido sofisticando ahora lo que son las medidas, bueno, con toda la evolución del hombre igual, a la afinación prácticamente perfecta del clarinete. Yo ahora se los voy a desarmar el clarinete. Este sería el pabellón o la campana. Esto sería el cuerpo de la mano derecha. Cuerpo de la mano derecha. Este sería el cuerpo de la mano izquierda. Mano izquierda. El barril octo o barrilete. Esta pieza es muy importante porque es la que fluctúa dentro de las temperaturas para poder afinarse. Los clarinetes profesionales, o sea, estas piezas son de 65 milímetros o 66, 64, de lo que uno requiere de la afinación, o donde estamos, en realidad. Si estamos tocando al frío, a más temperatura, el instrumento se alza. A menos temperatura, calma. Entonces, esta es una de las piezas fundamentales en el clarinete para su afinación. Y el vesco, que no es menos tampoco, porque esto es lo que produce el sonido, la boquilla, con la caña. Entonces, ahora yo se los voy a armar nuevamente. Boquilla, barriloto, cuerpo de mano izquierda, cuerpo de mano derecha y campana. Bueno, como les dije, el nombre primitivo de lo que era el chalumó, esta flauta, que especie de flauta dulce que les dije, pero con la boquilla que producía el sonido, era solo el registro bajo del clarinete, que sería esto. Entonces, el señor Dender, ya en esos años, le agregó el portavoz. Y entonces, se le amplió el registro al clarinete. El clarinete, prácticamente, es un instrumento que tiene una extensión casi, casi, casi a las cuatro octavas, tres octavas y media. Entonces, es un instrumento que tiene muchas posibilidades. Les voy a cenar ahora en una melodía de una sonata per flauto de Bach, imagínense, de los tiempos del barroco. Y después, esta misma melodía la voy a interpretar con un carácter jazz, digamos. Ustedes se van a rendir de cuenta de las posibilidades que da este instrumento. Y después, la otra cosa. ¡Vamos, vamos a repetir! ¡Vamos, vamos a repetir! ¡Vamos, vamos a repetir! Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Bueno, quiero agradecerles ahora por este espacio, dar las gracias en realidad a la Universidad y también al canal de televisión TV UCT Araucanía y que nos veamos próximamente, espero, en la Academia de Artes Musicales de la Universidad Católica. Muchas gracias. 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 Gracias.